Hola, mi nombre es Carlos Fernández Cienfogos-Caro, estudio en la Universidad de Excelencia y Virtual, vivo en la Ciudad de México, mi matrícula es AL061524, esta es la materia de ética y valores, mi tutor se llama Sandra Carreón Cabazos y vamos a representar el proyecto integrador en el cual el tutor nos ha facilitar una serie de preguntas o indicaciones respecto al tema que estábamos viendo y que vamos a contestar a continuación. En primer lugar, la primera pregunta es ¿cuál es el impacto de la falta de educación del ser humano en el medioambiente? Es muchísimo el impacto porque mediante la educación que podemos tener del ser humano cuidando el medioambiente podemos proteger nuestra tierra para no seguir dañándola y aprovechar los recursos naturales de manera correcta sin dañar a la tierra y beneficiándonos, pero el ser humano últimamente está a falta de educación en el cual de ese sentido está como destruyendo el medioambiente. La segunda pregunta es ¿de qué formas podemos ayudar para tener en control el crecimiento expansivo de la población? Últimamente, hace unos años, se ha expandido mucho la población dando lugar a construir muchas industrias en las periferias de las ciudades que emiten muchos gases que son dañinos para la atmósfera, que conlleva el cambio climático también existe la deforestación, la escasez de agua entonces ¿cómo podemos ayudar a todo eso? En primer lugar, con la escasez de agua, no malgastar el agua y también reutilizar el agua que usemos seguir plantando árboles nuevos para luchar en contra de la deforestación usar también más el medio de transporte público o por ejemplo en bicicleta, caminar, para no seguir contaminando con los vehículos y también mejorar el uso de la luz ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de desarrollo sostenible y sustentable? El desarrollo sostenible es el proceso para satisfacer las necesidades de la población actual por medio de una relación entre economía, humanidad y naturaleza para no poner en riesgo a futuras generaciones o próximas generaciones y desarrollo sustentable en la conservación y cuidado del medio ambiente para las generaciones presentes de ahora y futuras La otra pregunta es, menciona al menos un ejemplo de cómo puedes poner en práctica de manera positiva a la moral individual Yo pongo un ejemplo de tratar a todas las personas por igual sin discriminarizar el tipo de raza, color, discapacidad o cosas así y también otro ejemplo sería ayudar a las personas mayores por ejemplo en el metro, si tú has sentado, dejar tu asiento para que ellos se puedan sentar y la última pregunta es, mencionar alguna práctica social que hayamos llevado en pro de la sociedad En mi caso, cuando estaba en la escuela, de pequeño nos hacían plantar todos los años árboles nuevos en parques o en zonas nuevas para cuidar el medio ambiente también últimamente una práctica social muy común es el reciclable el reciclaje, perdón, para ayudar igual al medio ambiente y no seguir contaminándolo y por último estuve una organización de ayuda para personas discapacitadas en los que nos ayudábamos a todo tipo, desde vestirse, comer, hacer actividades, juegos y demás por lo tanto, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!